¡Buenos días, Graciela! Hola, Omar, buen día, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros, charlas con Roda Tinta, un programa que hacemos desde los canillitas, que hacemos también desde la política, y que bueno, con el mecanismo y el sistema remoto a veces se complica, sabés que ahora lo presencial está un poco, estamos complicados y tenemos que hacerlo de esta manera, pero no obstante ello, es un placer para nosotros tenerte a vos aquí en la radio, realmente una dirigente sindical que ha mostrado su capacidad, su conocimiento, y bueno, queríamos hoy preguntarte algunas cuestiones que nos parece central que está estableciendo el gobierno, Graciela, y esto tiene que ver... Sí, te escucho, te escucho, te escucho. No, gracias por tus palabras, muchas gracias. No, por favor, nosotros sabemos de tu valor, de tu capacidad, de lo que significás representando a ese querido y hermano gremio de la ciudad nacional, y hemos escuchado con, la verdad que con mucha satisfacción, hace apenas unos días, más concretamente el miércoles 19 de agosto, el presidente de la nación, Alberto Fernández, anunció un plan de obra de infraestructura, donde hablan de una inversión de 20.000 millones de pesos y de una generación de 170.000 nuevos empleos. Y estas obras se van a desarrollar en provincias como Chaco, como Misiones, La Pampa, Córdoba, Salta, nos gustaría un poco para nuestros oyentes, para nuestros compañeras y compañeros trabajadores, para los oyentes de la radio, que vos nos cuentes un poco sobre este proyecto que seguramente han hablado con la organización sindical, porque es muy importante recuperar esta Argentina post-pandemia, porque la situación no va a ser la mejor que nos quede. Así que queremos escucharte, Graciela, al principio, arrancar con esta perspectiva de este anuncio de obras de infraestructura. Sí, creo que, bueno, es un poco lo que soñábamos, ¿no es cierto?, cuando allá en los últimos cuatro años peleábamos por defender Vialidad, y cuando tuve la reunión en enero con el ministro Catopodis, dice el administrador de Vialidad Rieta, digamos que están cumpliendo todo lo que hablamos, ¿no? En general, para nosotros es muy importante esta inversión en obras, porque además, como lo dijimos siempre, es indudablemente una generadora de empleo, ¿no es cierto? Pero paralelamente es importante destacar, Omar, lo que es la conservación, ¿no es cierto?, que tanto nos costaba, que no podíamos arrancar con eso, y es más, muchas de esas obras habían estado paralizadas, así que creo que es un plan excelente, que, bueno, nosotros presentamos una propuesta que alguna vez la hablamos con vos y con todos los compañeros, pero creo que es importante, es muy importante saber que esta vez no es sumerso, esta vez no es una mentira, las rutas nuestras están en movimiento, ya se han rehabilitado 127 obras que estaban paralizadas, y según me ha comentado el administrador, llegaríamos a las 160 en breve, así que la verdad que nos da tranquilidad, nos da tranquilidad desde el punto de vista de trabajadores de Vialidad, y a su vez nos da tranquilidad saber que otros compañeros van a tener trabajo, ¿no? Así que creo que es un plan ambicioso, creo que lo que nos dijo el ministro en esa reunión, que el presidente lo que quería era poner de nuevo a Vialidad de pie, después de haber sido tan vapuleada, ¿no?, con comentarios nefastos de parte de que era administrador Javier Iguazel, para nosotros la verdad que es un orgullo, y de alguna manera nos da la tranquilidad de saber que vamos a tener inversiones en un momento tan difícil de nuestra patria, ¿no? Más allá del tema del coronavirus, lo que nos dejaron, creo que es importante lo que está haciendo el gobierno, y espero que la gente así lo entienda, ¿no? Y también es federal, porque ahí observaba yo en este proyecto, y vos lo podrás precisar, porque bueno, conoces como nadie la actividad, habla por ejemplo la autopista de la Ruta Nacional 11 de Chaco, que habla de beneficiar alrededor de 20.000 usuarios, y eso va a crear cerca de 200 empleos, o la Ruta Nacional número 12 en Misiones, que vos conoces tanto, o la 35 en La Pampa, juntanos un poco de esa importancia federal, porque viste que se suele mirar la Argentina, de la General Paz para adentro o alrededores, y ustedes son un gremio central en esto, porque miran todo el país, vos tenés en tu radio de acción el país mirando, que me gustaría que los gente sepan un poco de esa importancia, para no mirar tanto alrededor de la General Paz, ¿no? Sí, yo creo que además de tomar como eje el tema de lo que vos estás planteando, la General Paz, había una clara dirección hacia aquellas rutas que podían ser rentables, ¿no es cierto? Entonces cuando uno imagina una vialidad solo para las rutas rentables, y nos olvidamos de que vialidad es uno, y no es el único, uno de los pocos entes federales que queda, estamos perjudicando a las provincias, estamos perjudicando a los pueblos, la salida de mercadería, de insumos, bueno, de un montón de cosas, y indudablemente vialidad se tiene que pensar así, ¿no? Como decís vos, con la ruta en Misiones, con la ruta en Chaco, con la ruta en Chubut, con las rutas en Buenos Aires, o sea, ese es el objetivo claro de vialidad, vialidad tiene que estar para eso, y bueno, a veces lamentablemente prima para algunos gobiernos más lo que es rentable para beneficiar a los empresarios que para beneficiar a la gente, ¿no? Yo creo que es importantísimo que cada provincia empiece a rehabilitar sus obras, o que se realicen obras nuevas, o proyecten obras nuevas, porque bueno, eso va a asegurar que estamos cumpliendo con ese objetivo de vialidad que es ser federal, ¿no es cierto? Así que yo la verdad que estoy recontenta, estamos recontentos más allá de algunas cuestiones que nos da la vida por la situación que estamos pasando, pero nuestros compañeros tienen la fortaleza necesaria para trabajar, salir y ayudar, lo que hicimos siempre, porque en definitiva es lo que queríamos hacer y no nos dejaban. Yo recuerdo siempre, y es bueno que recordemos junto a los oyentes, esa lucha que llevó tu organización sindical, encabezada por vos, tu comisión directiva, los cuadros militantes, los delegados, cuando con el Frente Sindical te acompañamos en más de una oportunidad junto con Pablo Moyano, con Paco Manrique, con el compañero Miguel Ángel Díaz, bueno, tantísimos compañeros, hago mal mencionar a algunos porque me olvido de un montón, que hemos acompañado y la lucha que ustedes dieron, y cómo vos frente a los medios tenías que salir permanentemente en nombre de tu organización a desmentir las mentiras que planteaba el gobierno, por ejemplo, el trabajo que hacían sobre una cantidad de kilómetros de ruta que después vos salías muy bien en los medios, sobre todo en C5N, que nos daba el lugar, y vos explicabas a mí, que le están mintiendo, era muy difícil eso, contanos un poco, porque es bueno que los oyentes sepan, porque yo siempre apelo a las mentiras. Vos sabés que en este país hay sectores que son de memoria corta, de la lucha que lleva el sindicalismo, y también en este caso, porque bueno, todavía en una sociedad machista un prejuicio, y encima una compañera, secretaria general, como digo siempre, y no de un gremio donde abunda el género, sino un gremio donde el género no es mayoría, que vos lo conduzca, además para nosotros nos genera una enorme satisfacción, pero me gustaría que hagas un repaso, aunque sea chiquito, de eso es lo que ha sido esa lucha, y de lo que tenían que sufrir vos y tus compañeros, y compañeras. Sí, la realidad es que era indignante, Omar, porque todos los días figuraba que estaban inaugurando obras, y la verdad que era, no, una mentiraza, yo no sé cómo les daba la cara, para salir, golpear el pavimento, como hizo Mauricio Macri, y decir, esto es real, y no era real, o sea, te inauguraban una obra, y a lo mejor esa obra había tenido un kilómetro, un kilómetro y medio, y estaba todo lo demás, o estaba sin concluir, entonces, esa indignación que nos da, porque de adentro sabíamos todo lo que estaba pasando, y que emitieran así a la sociedad, la verdad que era, era tremendo, ¿no es cierto? Entonces, creímos que lo mejor, que podíamos hacer, era salir a la luz pública, a veces cuesta, pero por suerte, ha habido canales y radios que nos dieron el espacio, y pudimos decirle la verdad a la gente, ¿no es cierto? Era una gran mentira, era una gran mentira cuando hablaban de las inversiones que estaban haciendo, de hecho, las deudas que dejaron, los certificados de obras sin pagar a las empresas, cuando se fue Macri, Omar, había 600 obras paralizadas, y alguna de ellas estaban por terminarse en diciembre del 2015 y las habían paralizado, que Cristina no las inauguró porque no estaban terminadas, y se habían paralizado esas obras, o sea, han hecho un desastre, y bueno, todo esto... el encuentro de rutas, ¿te acordás que vos saliste a desmentir que eran poco más que 400 que habían hecho? ¿Me acuerdo de eso? Pero hablaban de... Claro, hablaban de rutas seguras 4.000 y pico de kilómetros, mentira. Vamos a hacer, no sé cuántas obras autopistas, mentira, mentira. Y todo eso, más allá de indignarnos, nos preocupaba, ¿no es cierto? Porque cuando uno está con alguien que su base de un gobierno es la mentira, preocupa el doble, porque uno puede no compartir las decisiones de un gobierno, pero cuando todo es mentira, está tremendo, ¿no? Y creo que, bueno, todo lo que dijimos, que las autoridades nos decían que nosotros metíamos palo en la rueda, que no queríamos que vialidad evolucione, bueno, hoy se está viendo todo lo que hablamos. De hecho, yo hice una denuncia penal que está en el juzgado de Casanelo por el resto de... ¿Eh? ¿Cómo está esa denuncia, Graciela? Es bueno... No, yo sé que lo último que sé es que, bueno, habían pedido información que la gestión anterior no le había entregado y estaban pidiendo más información. Ahora estamos un poco esperando que se levante toda esta situación, pero realmente estamos hablando de la plata nuestra, estamos hablando de que hablaban de corrupción y era realmente, eran como el tero, ¿no es cierto? O sea, ellos hablaban de la corrupción de nuestro gobierno, pero ellos estaban haciendo negociado por donde lo mires, claro, porque eso era una cortina de humo, ¿no? Era una manera de distraer a la ciudadanía, de decir, bueno, miren lo que fueron, nosotros somos transparentes, bueno, el tiempo ha demostrado que lamentablemente, ¿no?, que no nos equivocamos y que, bueno, Dios quiera que nunca más nos toque pasar por una situación como la que hemos vivido y con un gobierno como el que hemos vivido, yo recuerdo que para nosotros era mucho más difícil los bonaerenses, como en mi caso, porque nosotros teníamos a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que era poco menos que tocable para los medios de comunicación, vos recordás la protección mediática que tenía y ustedes tenían obras importantes en la provincia de Buenos Aires y a vos te tocaba clarificar que lo que estaban diciendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires no era así, frente a una situación donde vos sabés que el tema género fue un papel muy fuerte y que lo aprovechaban inteligentemente los medios para ponerla en una situación de víctima a la ex gobernadora. Sí, todo en el mismo sentido que Mauricio Macri, la gobernadora tomó el mismo camino, ¿no?, por más que quieran dibujarla como alguien transparente o alguien que hizo un montón en la realidad y vos lo sabés mucho mejor que yo es todo lo contrario, ¿no es cierto? Acá nosotros teníamos, por ejemplo, obras que se habían paralizado y nunca las reclamó. Yo no vi nunca que saliera la gobernadora o que presentara algo en realidad pidiendo esa obra. Yo creo que honestamente, Omar, vinieron para lo que hicieron, que no se equivocaron, que lo que querían era de alguna manera asegurarse durante años el futuro empresarial y eso es lo que hicieron, sea María Eugenia Vidal, sea Mauricio Macri, Dietrich, el jefe de gabinete, o sea, todos vinieron para eso, ¿no?, con una clara posición y que no les importaba a la gente y de hecho lo vemos inclusive ahora, ¿no es cierto?, o sea, cuando el gobierno está enfrentando un tema tan serio como el que estamos pasando y que realmente el haber iniciado esta cuarentena cuando lo hizo permitió, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que pudieran hacerse, tuviéramos más camas de terapia intensiva, más camas en los hospitales, inaugurar hospitales que también habían estado parados, o sea, no les importaba la salud, no les importaba la educación, no les importaba el trabajador, para eso la palabra trabajador era una mala palabra, entonces creo que eso a la luz de la gente y por algo terminaron las cosas como terminaron, ¿no es cierto?, María Eugenia perdió la provincia cuando muy pocos imaginaban precisamente por ese entorno mediático que tenía que podía perderla, porque esa es la realidad, ¿no? Exacto. Pasando, Graciela, estamos con Graciela de Ña, Secretaria General de los Trabajadores de la Vida Nacional y Afines, pasando un tema ya más nuestro, más propio, vos sos parte fundamental del conglomerado de gremios que estamos dentro del Frente Sindical y como vos y yo sabemos, el 22 de agosto, hace apenas unos días, culminó el mandato de la CGT, de esta CGT, pero también sabes que por una resolución del Ministerio y con mucho criterio dada la situación de la pandemia, todas las organizaciones sindicales han visto posteriadas sus asambleas tanto ordinarias como extraordinarias y obviamente vamos a pasar para el año que viene, seguramente cuando empiece a abrir el Ministerio la posibilidad de realizarlas. Hay un tiempo que ha penecido y queremos saber tu opinión, los oyentes, los trabajadores que han visto de cómo vos imaginás la nueva constitución de una CGT en un contexto también político distinto, porque ya en esta etapa que pasó hemos demostrado quiénes somos unos y quiénes somos otros pero todos buscamos la unidad, ahora la unidad siempre decimos por lo menos el Frente Sindical tiene que estar basada en un programa y un proyecto. ¿Cómo vilumbras vos la CGT, Graciela, me gustaría escucharte? Muy importante su palabra y además porque no son muchas las compañeras lamentablemente secretarios generales que tenemos aunque hay varias y vos estás entre esos dirigentes cuadros que dentro del movimiento sindical podemos decir que se va produciendo un recambio. ¿Cómo vos vilumbras el próximo periodo de una CGT? Yo básicamente creo que el rol de la CGT tiene que ser uno solo, ¿no es cierto? Y nosotros lamentablemente no es lo que hemos tenido en estos años de tanta lucha donde la pasamos muy mal, ¿no? Yo honestamente Omar cuando no encontramos seco en la CGT cuando presentamos todos los problemas que teníamos pudimos contactarnos con Pablo Moyano y después bueno con vos y una serie de compañeros más y la verdad que nos alegramos tanto de haber entrado dentro del Frente Sindical porque recibimos todo el apoyo y ahí nos dimos cuenta que no estábamos solos y creo que ya es la hora de ese recambio ¿no es cierto? Creo que ya está hay cosas que ya fueron hay cosas que no van a poder volver atrás porque cuando despidieron a los trabajadores no tener una presencia de la Confederación General del Trabajo es muy grave porque precisamente la CGT del lado que tiene que estar es de ese y no de o las patronales en el caso del Estado o de los privados ¿no es cierto? Yo sueño con una CGT renovada y con una CGT que tenga como objetivo claro los trabajadores creo que si eso tiene que ser el camino ¿no es cierto? Basta ya de quienes bueno han trabajado para otra cosa han trabajado unipersonalmente y se han olvidado para qué llegaron ahí ¿no es cierto? Creo que la obligación como dirigentes sindicales es estar al lado de la gente acompañar a aquellos como han hecho ustedes conmigo y nosotros con otros sindicatos que han tenido inconvenientes yo creo que la unidad también tiene que darse pero con un objetivo común ¿no es cierto? Acá no vale el rejunte para hablar de unidad yo creo que bueno hay dirigentes que ya hoy deberían dar un paso al costado y permitir que se renueve nuestra querida Confederación de generar el trabajo y que la gente y el trabajador vuelva a confiar en quien tiene que confiar porque si esto es como la justicia si uno no confía en lo que tiene arriba que es lo que le puede solucionar los inconvenientes problemas o situaciones que tenga está solo y bueno creo que llegó la hora y espero y deseo realmente que lleguen aquellos compañeros que la lucharon aquellos compañeros que pusieron el pecho que se bancaron todas y que bueno salieron adelante que creo que eso tiene que ser o sea yo no admito una Confederación General de Trabajo Patronal eso lo tengo claro si la que sea si si y por último y por último pues ya se nos va yendo el tiempo de Radio Gestirano te quería preguntar ¿cómo ves el género en nuestra actividad gremial? vos sos una referencia y es muy importante escuchar tu voz es muy valioso para nosotros si yo creo por ahí que tendría que haber un poco más de participación no se está dando últimamente la incorporación de mujeres ya sea dentro de los cuerpos delegados o además nosotros por suerte tenemos un caudal muy importante en todo el país de mujeres dentro de las comisiones directivas pero creo que es una ausencia que bueno tal vez por situaciones particulares se ha dado pero que tenemos que empezar a las mujeres a meternos más y y a trabajar ¿no? yo creo que hay dirigentes hoy o delegadas que tienen un perfil para un futuro bastante alentador y eso me alegra igual que la juventud ¿no? creo que también es importante la participación de los jóvenes en todo lo que tengamos que emprender yo soy una adoro a los jóvenes porque me gusta porque sé que tienen la garra y hacen el trabajo que por ahí uno ya no hace pero creo que tienen que estar la mujer tiene que estar y tienen que tener los lugares necesarios que la identifiquen por su tarea por su trabajo y por su responsabilidad gracias te despedimos con la satisfacción de decirle a nuestros oyentes que no sos secretaria general de Vialidad por el género sos secretaria de Vialidad Nacional porque sos un cuadro sindical político y social además del género porque sos un cuadro muy importante que tiene el movimiento sindical te agradecemos esta participación y te agradecemos también todo lo que ha luchado con tu organización para enfrentar a un gobierno neoliberal como el que se fue fuiste parte importante de esa lucha para que hoy tengamos un gobierno nacional y popular te mando un abrazo enorme nuestro colectivo de trabajadores y en nombre de este programa que habla con la cinta y aquí están los micrófonos para cuando vos lo creas necesario muchas gracias Omar abrazo enorme a todos los compañeros y gracias por el apoyo también que nos diste en momentos muy delicados muchísimas gracias y Dios quiera que salgamos de todo esto con el esfuerzo que tenemos que poner pero yo tengo fe que vamos a salir y vamos a poder estar con la tranquilidad de tener trabajo i no 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 Gracias.